Vengo saliendo del CNE de Quito, donde estaba la ultraderecha ecuatoriana reclamando contra el fraude. El fraude que hicieron ellos mismos en contra de Lenín Moreno, ¿no? No cuadran la acta. Lenín Moreno sacó mucho más votos de los que aparecen en el registro electrónico. La acta no concuerda, pero ellos reclaman de un supuesto fraude, ¿no? Bueno, entonces voy caminando tranquilamente, les voy a mostrar el video, y me paran dos de ellos y me reconoce. Me dice, ahí va Mary, ahí va Mary. Me dice, ¿qué haces acá, concha de tu madre? Y yo le digo, ¿qué quieren hacer? ¿Me quieren pegar? Y uno de ellos me dice, sí, te queremos pegar, pero ven al medio todos nosotros. Y yo le digo, no están locos, si quieren pelear, peleamos los dos. Y es interesante la conversación que tuve con él, porque me dice, tú no puedes escribir tantas weas en el Twitter. Y yo le digo, ¿pero cómo? ¿No son ustedes los que defienden la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a informar? No, me dicen, yo no soy comunista. La libertad solo es para mí. Entonces yo le digo, entonces tú no crees ni en la libertad ni en la democracia. Simplemente eres un fascista. Y hay otro, que estaba al lado de él, que divertidamente me dice, ¿pero qué haces acá? Y yo le digo, bueno, es un país libre y puedo caminar por donde quiera. Ahora, además soy periodista, ya estoy cubriendo una noticia. Y me dice, disculpa, ¿nos podemos sacar una foto? Claro, le digo, saquémonos la foto. Síntesis raya para suma. La gente que está fuera del CNN en Quito no son más de 500 personas. Están enardecidas hablando de un supuesto fraude que no existe. Y si existió, afectó al candidato Lenín Moreno y Jorge Glass. No creen en la democracia. Cualquiera que pensemos distinto somos comunistas. Están metidos con la idea de la guerra fría. No son capaces de respetar y son muy violentos. Claro, cuando uno los enfrenta cara a cara ya no son tan violentos. Ahí se asustan un poquito. Pero sin... Sin buscar provocaciones ni enfrentarlo, creo que el pueblo ecuatoriano debe defender el triunfo en primera vuelta. Hacer las impugnaciones que se deben. ¿Por qué un puñado de gente pagada por la inteligencia norteamericana, con vínculos espurios con los banqueros, con los ISAIA, no puede secuestrar la democracia ecuatoriana? Es inadmisible, señor. La democracia le pertenece a todos y no a un banquero que cree que cuando pierde las elecciones presidenciales se la puede comprar con su chequera.